en este web de la Feria del Hogar, Corferias, que danse con la Corporación Universitaria Taller 5, en la gestión de contenidos, con este primer tema que estoy seguro que va a traer a todos y que les va a llevar maravillosas conclusiones, y es cómo renovar mi casa emocionalmente. Estamos a más o menos unos dos minutos de iniciar este en vivo con nuestras expertas invitadas en este conversatorio que vamos a tener hoy de casa emocionalmente. No se lo pierda. Vamos a un minutito. 1, 1, 1, 1. Volteo regresivo para que iniciemos este primer webinar de la Feria del Hogar, Corferias, en alianza con la Corporación Universitaria Taller 5, en la generación de contenidos. Ok. Arrancamos. Hola a todos, todos y todas, la comunidad de Corferias, Feria del Hogar. Bienvenidos a este primer streaming, a este primer webinar con un tema muy interesante por estos días y es cómo renovar mi casa emocionalmente. Un tema que convoca a todos, papás, hijos, tíos, abuelitos, empleados, trabajadores independientes, a todos. Y lo traemos gracias a esta alianza que tiene Corferias con la Corporación Universitaria Taller 5, en la generación de contenidos. Hoy con dos expertas invitadas que se las voy a presentar ya casito a acordarse de algunas cosas importantes. Este es el primer evento. Vienen muchos más a través de las plataformas de la Feria del Hogar y de Corferias. Esto es numeral Feria del Hogar Digital y desde las diferentes redes y plataformas de Corferias que se encuentran en la Feria del Hogar. Como se los dije, este webinar, este streaming es posible gracias a esta colaboración que estamos ejecutando y haciendo la Corporación Universitaria Taller 5 con la Feria del Hogar. Y bueno, vamos a iniciar muy juiciosamente hablando acerca de nuestro primer tema y ese primer tema que tenemos es, como lo vemos en pantalla, el confinamiento. Yo espero, perdón, yo espero que ustedes efectivamente estén viviendo un confinamiento en paz, armonioso, donde estén construyendo todo lo que es su ser interior y además que estén colaborando muy juiciosos con la losa, con el aseo y que no tengamos que ver imágenes como esta de la mamá con estos dos niños atrás que están brincando, que están, bueno, en fin, muchos dirían alegrando la casa. Pero, de todas formas, eso presenta unos retos interesantísimos tanto para las personas como para nuestras mascotas, por ejemplo, para la coexistencia de ese núcleo primario que tenemos que es la familia. Y esos retos son los que venimos hoy a contarles acá. ¿Cómo esos retos al interior de nuestros hogares se tienen que manejar? De dos perspectivas interesantísimas. La primera de ellas, el ser humano. ¿Cómo gestionamos ese recurso que es nuestro cerebro, nuestras emociones? Pero también cómo lo empatamos que es la existencia de esos espacios tanto de habitación, como sala, como comedor, como estudio. ¿Por qué? Porque definitivamente en este momento todos los seres humanos están coexistiendo con los espacios. No solamente a nivel emocional, sino físicamente, es decir, espacios que antes simplemente eran de comedor o de sala. Hoy en día están viéndose utilizados para estudiar, para trabajar, para hacer co-working entre la familia, en fin. Pero no voy a ser yo, sino van a ser los expertos los que nos van a contar acerca de la visión y la percepción que tienen desde sus áreas del conocimiento de este tema. Y quiero saludar muy especialmente a nuestra primera invitada, que es Sonia, Sonia Pérez. Sonia, un gusto saludarte. Sonia Pérez, bienvenida. Y pues quiero que tú nos hables un poquito primero de qué involucra esta palabrita, el confinamiento. Bueno, Carlos, muchas gracias por la presentación. Y gracias a la conferencia por la invitación. Por eso me gustó estar acá con ustedes, hablando a la audiencia, y espero que todos los que compartamos realmente les ayuden a todos los que nos están escuchando para aliviar esta situación difícil que todos nos estamos viviendo. Yo pienso que para nadie hace fácil lo que estamos atravesando hasta el día. Yo pienso que para todos ha sido un reto, como decía la grita acá. Creo que estamos teniendo un pequeño problemita con el sonido. Si lo podemos mejorar de pronto al micrófono, me parece que está entrecortando un poquito, Sonia. A ver, ¿ahora me escuchas mejor? Mejor, mejor, mucho mejor. Bueno, decía que espero que todo lo que conversemos sea realmente la ayuda para todos y esta situación que estamos viviendo en continuación. Nos ha traído muchos retos a todos. Primero, pues tenemos que tener en cuenta que es algo inesperado. Yo creo que nadie lo vio venir. Personalmente, yo esta situación de pandemia no la vimos y creo que la vimos en algunas películas medio apocalípticas y todos creíamos que era ficción y ahora estamos viviendo un tema que nos impacta en la ficción que siempre nos tocó vivir y no solamente nosotros, sino que es que somos todos, es todo el planeta. El que está viviendo esta situación es totalmente inesperado, nos tomó por sorpresa. Cuando comenzamos a ver qué empezó a ocurrir en China, dijimos, ah, los chinos allá. Luego llegó a Europa y dijimos, ah, no, allá los grupos. Entonces, y luego llegó a Colombia y empezamos a usar tapabocas y nadie creía que nos íbamos a ver esto es algo que nos ha sorprendido y que nos lleva entonces a tener que cambiar un montón de hábitos y nuevas formas de ver el mundo, de forma inesperada, sin planificación. Eres antropóloga, psicóloga y músico, terapeuta. Tres líneas, por decirlo de alguna forma, súper interesantes y me imagino que desde tu perspectiva y tu visión, mucho por aportar desde esas áreas para este streaming de hoy, para recomendaciones y la visión que tú tienes con respecto a esa palabrita, ¿no? Que nos tiene un poquito medio loquitos a todos por esta época que es el confinamiento, empezando por allí. El confinamiento es difícil porque nosotros en los seres humanos somos animales de costumbre, y nuestras costumbre se han visto enteradas de emergencia. Entonces, hemos tenido que cambiar la forma en la que trabajamos, la forma en la que trabajamos, la forma en la que buscamos, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con nuestras mascotas, nuestro tipo de oso, también nuestra economía se ha visto afectada, es difícil, y esto además sumado al miedo que tenemos. Como dijimos, creo que todos estamos con miedo a tener una situación grave en nuestras familias, de enfermedad y de salud. Entonces, esto genera unas consecuencias que continuamente nos hacen vivir estrés, nos hacen vivir depresión, nos hacen vivir violencia con nuestra familia, ganancia, ansiedad. Y es muy complejo de manejar, muy complejo. Tenemos unas recomendaciones que queremos compartir, junto con nuestra otra invitada, para abordar este tema. Coherentemente, con el corazón también, sabiendo que esta es una situación difícil, pues, comerle sentido a la cosa y apuntarla de la mejor manera que podamos. Perfecto, Sonia. Muy bien. Ya más adelante iremos tejiendo un poco con algunas palabras, algunos temas muy concretos, todo, todo que tiene que ver con el confinamiento, pero vamos a darle paso a nuestra siguiente invitada, con la que vamos a interactuar hoy, que es Carolina Saavedra, diseñadora de interiores, especialista en innovación de espacios. Carolina, muy buenos días. Buenos días, Carlitos. Buenos días a toda la audiencia de Corperios. De verdad que estoy muy contenta de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo de poder compartir mis conocimientos de diseño interior con ustedes en este momento que estamos pasando, que es un momento histórico, ¿verdad? Todo el mundo piensa de que es un momento que creo que es un momento malo, es un momento de crisis. Para mí, es uno de los mejores momentos que hemos pasado, se los digo, porque es un momento en que el humano se obliga a desarrollarse, a evolucionar, a vivir todos los espacios dentro del mismo espacio. Entonces, tenemos que pasar nuestros momentos de recreación, nuestros momentos familiares, nuestros momentos de independencia, nuestros momentos de trabajo en un solo lugar. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que evolucionar a hacerlo. Entonces, hablamos de la palabra confinamiento. ¿Qué significa confinamiento? A nivel de diseño interior, confinamiento es lo que es acumulación de objetos, de colores, de desorden, iluminación, distribución, mal del espacio. Eso es confinamiento en el diseño interior. Perfecto. Y me llama muchísimo la atención algo que tú estabas diciendo, Carolina. Y es uno de los mejores momentos. Sabemos que muchas de las personas, lógicamente, llevamos un buen tiempo ya confinados en nuestras casas, en nuestros sitios, en los cuales estamos viviendo esto con nuestras familias, etcétera, etcétera. Y suena un poco curioso, una visión desde un interiorista, efectivamente, con esto que tú estás diciendo, que es uno de los mejores momentos. Hay una palabrita que está muy de moda, pero que creo que si la retomamos y no la dejamos allí en el universo gaseoso, sino la aterrizamos, concuerda mucho con eso que estás diciendo y es la reinvención, ¿no? Muchos de nosotros nos estamos planteando reinventarnos y esa reinvención seguramente tiene que ver con básicamente mirar de lo mejor que podamos sacar provecho y hacer las cosas lo mejor que podamos. Tiene mucho que ver con eso que tú estás diciendo, Carolina, y es ver ese buen momento del confinamiento para aprovecharlo con nuestras familias y para aprovecharlo con la gente que tenemos. A eso te refieres cuando lo pones así, ¿verdad? Exactamente. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, si les parece la dinámica que vamos a tener es que yo voy, ya las presenté, las dos profesionales excelentes en cada una de sus áreas, la visión de una antropóloga, psicóloga, musicoterapeuta, la visión de una diseñadora de interiores especialista en la información de espacios y demás con respecto a ciertas palabras que yo voy a presentar aquí en la pantalla y que nos van a servir de contexto para darle estos tips a ese auditorio que seguramente será numerosísimo que tenemos a través de las pantallas del computador o del celular. Entonces, si les parece, arranquemos. Y vamos a arrancar con esta primera imagen y esta primera palabra que es convivencia. y yo me imagino que todos los hogares en Colombia están viviendo algo similar a eso, ¿no? Una convivencia maravillosa donde la esposa está cantando en la cocina, donde el esposo está con la trapeadora absolutamente feliz y dichoso, aquí no ha pasado nada. Yo espero que todos estén viviendo algo así similar. Pero como sabemos que en la realidad eso puede que pase teniendo en cuenta que llevamos ya más de un mesecito, algunos, otros un mes a ras, pero ojalá y todo fuera así como lo vemos en pantalla, ¿no? Todo color de rosa, la esposa cantando, el esposo bailando. Seguramente en algunos puntos estaremos en algunas horas del día, especialmente los fines de semana estaremos así, pero el día a día de este escenario puede llegar a ser bien diferente, ¿no? Nos puede, nos puede confrontar con nuestras emociones, nos puede confrontar, confrontar con nuestro hacer del día a día que de un momento a otro se, se trastornó y empezamos a, a convivir realmente en nuestra, en nuestra casa, hacer todo lo que antes lo hacíamos solamente por ratitos, 7 por 24. Entonces yo quiero que me hables acerca de este término concreto sirviéndonos con esta imagen fantástica y yo digo nuevamente que espero que todas las familias colombianas estén así de felices como están este par de esposos en una sana convivencia, pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Y yo quiero que lo, que nos lo cuente Sonia desde su perspectiva y que nos haga algunas afirmaciones acerca de este tema. A mí me encantó lo que dijo ahorita Carolina sobre cómo está pasando la Diana, ella esta época de cuarentena. Me parece maravilloso, a Carolina realmente me gusta mucho escuchar este tipo de experiencias porque no es lo usual, no es lo usual. Lo que yo he escuchado y lo que yo he vivido también es que la imagen que vemos en este momento en pantalla no se parece a la realidad y la gente se queja y la gente anda de mal humor y la gente está interesada, ¿le quiero salir? ¿cuánto durará esto? Hay gente que está buscando atención psicológica, hay gente que se quiere ir de la casa, me voy a divorciar, hay muchos de problemas que estamos atravesando, pero me encanta que también podemos salir de forma positiva y pues Carolina es un buen ejemplo. Yo quisiera ahorita Carolina que nos hablaras de tu experiencia, la verdad, porque quiero saber cómo, así como de primera mano tú lo estás viviendo. Yo pienso que es extraño que uno no quiera estar en la casa, ¿no? A todos no queremos estar en la casa, es nuestra casa. ¿Qué está pasando en nuestras familias que no queremos estar en la casa? De hecho, han aumentado emociones de violencia en la familia, ¿qué está pasando en nuestra familia y en nuestra salud y en nuestra cultura que maltratamos a las personas que deseamos amar? ¿Y por qué no vemos esta época de crisis como una oportunidad precisamente para reinventarnos, para trascendernos a las limitaciones de nuestros problemas? Y lo siento, la verdad, honestamente, cuando he visto a ver como Carolina en algunos casos muy contados, que esta crisis que estamos viviendo sí es una oportunidad para mejorar los vínculos que tenemos en nuestra casa. porque muchas veces nosotros dentro de nuestra casa no tenemos los vínculos tan sanos, pero eso no se nota. ¿Por qué no se nota? Porque no estamos en la casa. No puede. Porque todo el día abadimos los problemas. Mientras que ahorita que estamos en la casa todo el tiempo, esos problemas están siendo visibles. Por primera vez estamos dándonos cuenta de las dificultades de relación que tenemos con las personas. Es una excelente oportunidad que nunca habíamos tenido, que no tendríamos si pudiéramos con nuestras rutinas normales para mejorar la comunicación con nuestros seres queridos, para desarrollar la tolerancia hacia las cosas que no nos gustan de ellos, para mejorar como los lazos de amor, la fraternidad, compartir en familia, hacer cosas de pronto que nunca habíamos hecho con ellos, jugar, de pronto nunca nos vamos con nuestros hijos. Esta es una oportunidad para compartirles. Escuchar a nuestros hijos adolescentes, preguntarles, qué malas, hijito, te tocó quedarte en la casa contigo. Hablemos, porque qué vamos a hacer cada uno en la noche. Hablemos, conversemos, creemos esos datos. Es una oportunidad excelente, una realidad que la vida nos está dando a través de esta pandemia y la indicación es aprovecharla. ¿Cuál crees tú que sea el principal reto del ser humano frente a la confianza forzada? Porque, indudablemente, no dijimos, bueno, nos vamos a confinar todos por un espacio indefinido, por un tiempo indefinido, sino que de alguna manera nos lo impusieron y lo impusieron así. Y vuelvo, también estoy de acuerdo con que la posición de Carolina me parece súper interesante y es una de las mejores épocas, yo creo que para el ser humano, para reencontrarse, consigo mismo y con los demás. Pero para ti, ¿cuál es ese principal reto que como seres humanos nos implique a esa convivencia? resumido cortamente. Para mí el reto es adaptarse, es adaptarse a la confianza. Nuestro cerebro, muchas veces, no tiene la plasticidad que podría tener y somos rígidos. Entonces, nos cambian algo, nos cambian el horario, nos cambian algo y nos estresamos terriblemente, cuando se va a acabar, lloramos y nos da insomnio y peleamos en los problemas limitados. Entonces, el reto es adaptémonos a la confianza. Adaptémonos. Si el mundo nos está dando una oportunidad para crecer como personas, tomemos esa oportunidad y semos la conocimiento en vez de pelear con ellos. ¿Ahorita que nos vas a dar algunos tips para podernos adaptar de una manera mejor? Claro que sí. Perfecto. Entonces, Carolina, desde tu punto de vista, esta convivencia, que también tiene un reto importante a nivel de, vuelvo y digo, de compartir espacios, de repensar espacios, porque seguramente los papás han tenido que darse mañas, como decimos vulgarmente, para adaptar esos espacios que de pronto los teníamos para un uso y hoy en día están prestando dos o tres usos, porque está claro que las familias colombianas a veces disponen de un área de estudio, pero allí a hoy están compartiendo el papá su trabajo, la mamá su trabajo y seguramente en las familias numerosas pues aún es más complejo el escenario. ¿Qué nos tienes para decir, Carolina, con respecto a esta palabrita y a esa imagen también que, como le decía yo, espero que todas las familias a hoy estén más o menos parecidos a lo que están viendo en imagen? Bueno, la palabra convivencia, convivir con el otro, eso es muy importante, pero para mí es súper importante que mantenemos nuestras rutinas. ¿Por qué? Porque mantener nuestras rutinas siempre nos mantiene nuestro cerebro y nuestro cuerpo activo. Bueno, para los que viven solos, fenomenal, pero para las personas como yo que tenemos nuestra familia y que tenemos que convivir con ellas necesitamos un diálogo, una comunicación como lo estaba hablando Sonia. Para nadie es un secreto de que el ser humano no está diseñado para cumplir las 24 horas del día con la misma persona en el mismo espacio durante mucho tiempo. por más que nos queramos, por más que amemos a nuestras familias porque yo amo a mi familia, todos necesitamos nuestros momentos de privacidad. Entonces, muchos estarán preguntando, bueno, Carolina, sí, muy bonito lo que estás diciendo, pero es que nosotros somos cinco y vivimos en un apartamento de 37 metros cuadrados. ¿Cómo hacemos para tener esa independencia? Bueno, en mi caso pasa eso también, pero ¿qué pasa? yo en este momento me di cuenta que mi familia se levanta a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso, bueno, está bien, voy a levantar a las 8 de la mañana para yo tener dos horas para mi privacidad, para mis cosas, para mi trabajo, para mis diseños, para mí, para mi ejercicio. Ahora, es muy importante que cada espacio tenga su función y cada función tenga su espacio. Es más, no podemos confinar espacios. Si yo tengo un espacio para dormir, no lo puedo mezclar con el espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque para trabajar yo necesito tener mi mente y mi cuerpo activo. Para relajarme, yo necesito tener mi cuerpo relajado para poder descansar bien. Entonces, ¿qué hago? Si tengo un espacio pequeño, la manera de limitarlo es de pronto si tengo un mueble que no estoy usando, si tengo una biblioteca, yo lo utilizo para cerrar mi espacio. Ahora, hay gente que estará diciendo, no, es que Carolina, listo, tengo que trabajar, pero resulta que tengo niños pequeños, ¿cómo hago para dejarlos solos? Entonces, yo creo que es una perfecta oportunidad para primero enseñarle a nuestros niños a que sean independientes de una cierta edad para adelante, a que organizen sus cosas, a que estén pendientes de su ropa, a que organizen su cuarto. Si los niños son muy pequeños, podemos ponerlos a hacer tareas alternativas a nuestro trabajo. Entonces, si yo estoy trabajando en mis diseños de interior, yo puedo poner a que juegue con plastilina al lado mío. No me esté interrumpiendo, pero lo tengo bajo supervisión. Ahora, en este momento es súper, súper importante los que tengan niños pequeños y que tengan que trabajar que recogen todos esos objetos que son peligrosos para nuestros bebés. Todas las cosas, si en las tomas eléctricas taparlas y no podemos estar 100% pendiente de ellos, tratemos de recoger todo, las medicinas, los cuchillos, las cosas que puedan atentar contra ellos. Es súper, súper importante en este punto, desde el tema de diseño interior. Perfecto, perfecto, Carolina. Y vamos entonces a dar los primeros tips que Sonia nos los va a explicar un poquito y después pasamos a tus tips, a tus recomendaciones, a unas recomendaciones para que este tema de convivencia pues lo llevemos de la mejor manera posible. Entonces Sonia, adelante. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, tenemos algunas recomendaciones que queremos brindarles a quienes nos están escuchando para ayudar a dar como decir que... Tu sonido está óptimo, mucho mejor, excelente Sonia. Como decíamos ahorita como para ayudar a aliviar esta situación que es crítica para todos. La primera recomendación que yo les quiero dar es agradecer. Agradecer es un acto sencillo que podemos hacer todos los días, que podemos hacer en la mañana antes de acostarnos o a lo largo del día cuando ustedes quieran. Podemos hacerlo solos o podemos hacerlo en familia también. Y es un acto que está conmovado científicamente que ayuda al bienestar de la persona. O sea, esto no es un mito ni es una creencia de la nueva era. Ser agradecido le va a ayudar a usted. Agradezca. Hay personas que no tienen en este momento donde resguardarse del virus. Que agradezca que tiene donde resguardarse. Gracias a Dios yo estoy acá en mi casa. No es lo ideal quisiera estar trabajando afuera pero gracias a Dios tengo este lugar como pasar mis días bien. Gracias a Dios tengo comida, tengo alimentación, no me estoy muriendo de hambre. Gracias a Dios tengo a mi familia, en vez de estar peleando con ellos que bueno que tengo a mi familia y bueno seamos agradecidos y tener esta actitud de agradecimiento con Dios o con la vida o con la misma familia nos ayudará a tener más bienestar mental. ¿Por qué? Porque cuando somos agradecidos valoramos lo que tenemos y cambiamos el chip desde la crítica y la queja hacia la adaptación. como hacia el acoger hacia el mirar positivamente las circunstancias que nos están tratando de ir. ¿Podemos decir entonces que el agradecimiento tiene un efecto sanador? Totalmente sí, tiene un efecto sanador. Digamos con la siguiente recomendación. La siguiente recomendación es escuchar. ¿Por qué? Estamos hablando de convivencia. Uno de los mayores problemas en la convivencia es la comunicación y la clave de la buena comunicación es la escucha. Esto es muy fácil de comprobar porque cuando nosotros escuchamos a otras personas y realmente les preguntamos su punto de vista y lo tenemos en cuenta, esto hace que los roces que veníamos teniendo con esas personas desaparezcan o si no desaparecen por lo menos disminuyen. Mientras que si nosotros en vez de escuchar imponemos, mandamos, damos órdenes, regañamos, somos canzones, nos quejamos, esto va a generar sí, peores roces en la convivencia. Entonces, por eso la recomendación es la escucha activa, escuchar más e imponer menos, pedir el punto de vista del otro, decir, ¿y tú qué piensas? Y escucharlo realmente. Ah, ¿tú piensas esto? Ah, a ver, te estás sintiendo así. Cuéntame más, quiero escucharte. El otro se va a sentir mejor y vamos a dejar de pelear y la convivencia seguramente va a llevar también a que esté basada en acuerdos, más no en, yo creo que a él no le gusta yo creo que a esa persona la, yo creo, así en su posición, en el acuerdo, o sea, tener las cosas claras y no haya secretos tampoco, sino que vamos a estar todos siendo parte de un mismo equipo como familia con las personas con las que usted conviene. Perfecto. La tercera recomendación es denunciar. Esto quiero ponerlo acá porque algunas personas vienen estándose acostumbrando a la y esto pues no debería ser así. Entonces, quienes nos están escuchando, recuerden que se les ha olvidado que ustedes tienen la posibilidad de denunciar si llega a haber situaciones de maltrato familiar. Hay muchos niños que estar en el hogar es un infierno para ellos en Colombia. Hay muchos niños que en el colegio era donde encontraban un recurso de la situación que tienen en el hogar. Hay muchos niños que están ahorita quizás sufriendo abuso sexual y también adultos y también adultos mayores, también mujeres, adolescentes. Entonces, si usted tiene conocimiento de alguna de estas situaciones, así no sea propia, usted puede denunciarlas. Hay unas líneas que están establecidas por el gobierno nacional. Una de las líneas es la 141 que es la del ICBP. Usted puede denunciar, si usted es un niño, de pronto un niño está viendo esta charla, tiene 12 años y tiene una situación de abuso, puede llamar. Es una decisión valiente que tendrá que tomar si quiere superar la situación o hay otra alternativa que es la línea 155 que es para mujeres que están pidiendo maltrato intrafamiliar. Hay muchas mujeres que cuando el esposo salió a trabajar por eso estaban felices. Y ahora que tienen el esposo en la casa están seguramente viviendo un infierno feliz. Entonces, también, si usted forma parte de este grupo de personas de enunciación valiente usted está protegida, usted no está sola. El gobierno la está ayudando y le va a brindar un apoyo. Y la otra alternativa es en Bogotá que se abrió una línea específicamente en el caso del coronavirus para el tema para esta cuarentena porque sabemos que cuando estamos dentro de la casa todos juntos hay más roces, hay más problemas de convivencia. Entonces, la línea es 380-8400 y allí se puede no solo denunciar sino atención, asesoría, acompañamiento para cualquier tema de violencia intrafamiliar. Listo, eso son los retos. Perfecto, Sonia. Entonces, agradecer, escuchar y denunciar. Y lo primero como seres humanos que debemos tratar de hacer es conciliar. Creo que el diálogo es importante pero a veces se nos olvida y entonces tratamos de las de los otros y ahí ya realmente creo viene un conflicto entre los seres humanos porque hay un tema como de ego y de lucha de poder es que yo soy el hombre de la casa es que usted es la mujer o viceversa en casos en que se dan. Luego, estas recomendaciones que tú nos das desde esa óptica social y desde esa óptica humana son importantes, ¿no? Aprender de todas y cada una de ellas es importante para que mejorar nuestra convivencia. Y por otro lado tenemos a nuestra experta panelista Carolina que también tiene recomendaciones a nivel ya del hábitat, ¿no? Del diseño, de los espacios, cómo juegan con esa palabrita tan importante que tenemos. Hola Carlitos, creo que me adelanté y les di todo el cito al principio pero se los voy a volver a recordar. es muy importante la comunicación. Es muy importante el tema de las rutinas que no las dejemos. Las rutinas nos sirven tanto para mantener activa nuestro cerebro como activo nuestro cuerpo. Entonces, muy bien para la gente que vive sola porque no tiene ningún inconveniente pero para la gente que vive acompañada como yo es muy importante la comunicación, comunicarme con ellos, mirar qué flexibilidad hay en horarios, en espacios. Si yo utilizar un espacio a una hora yo necesito que ese espacio sea para mí a esa hora. Ahora, yo he hablado ahorita el tema de que yo estoy con mi familia en este momento entonces, ¿qué hago yo para no cruzarme con los horarios de ellos? Yo me levanto dos horitas antes para yo coger esas dos horas y hacerlas útiles para mí, para mi privacidad para hacer mis diseños, para trabajar, para hacer yoga. Asimismo, es importante delimitar los espacios, de que los espacios tengan su función y que cada función tenga su espacio y sobre todo, escúchenme bien, sobre todo, respetar los espacios de privacidad para tener una buena convivencia en casa. Respetemos los espacios de privacidad. y la comunicación y mantener los espacios familiares y privados. Les recomiendo en este momento las preguntas las vamos a hacer o las vamos a contestar al final. Todo, pues, lógicamente vayan tomando o vayan las haciendo. El TICA las vamos a mirar y a asentacionar algunos grupos porque seguramente algunas pueden parecerse a otras, pero vamos a tratar de contestar el mayor número de preguntas que podamos si el tiempo nos lo permite al final de este webinar para que ustedes tengan un poco más de claridad o puedan cualquiera de las dos expertas responder a sus requerimientos o necesidades. Ok, entonces tenemos a grandes rasgos agradecer, escuchar y denunciar que nos lo dijo Sonia y las rutinas importantes, ¿no? Establecer unos horarios, un uso de espacios concertado, conciliado para que no haya ese choque, la comunicación importantísima que creo que las dos coinciden y yo también coincido en la comunicación mantener espacios familiares y privados donde podamos diferenciar como tú bien lo decías Carolina el espacio de dormir es de dormir a veces se convierten de pronto en temas de tertulia como pasa a veces en la mayoría de familias cocina es el punto de encuentro, ¿no? Es algo que nosotros los colombianos o los latinos lo tenemos muy claro pero saber identificar sobre todo en los espacios en los cuales compartimos espacios de trabajo o de estudio para que sean concertados y conciliados bueno, vamos a nuestra siguiente palabrita como reto para hablar de ello y es algo importantísimo que se ha tocado transversalmente y es el orden sí que es difícil lo mismo yo les digo esta imagen yo me imagino que todos los apartamentos y las casas de todo el mundo permanecen así incólumes impolutas maravillosas la matica en un lado no hay juguetes no hay libros tirados y que lejos estamos de la realidad y por eso lo ponemos aquí ¿no? porque algo que cuesta muchísimo por esta época es mantener el orden yo tengo una una hija de nueve años afortunadamente ella trata de ser muy muy juiciosa con el con el orden pero es inevitable que a veces no haya un juguete tirado o es inevitable que a veces el área del comedor no esté invadida por juegos o por el computador o el portátil de X, de o Z este es uno de los retos también interesantes que no solamente plantea ese desbloqueo mental en el factor humano ¿no? y social sino que también a nivel de diseño interior pues tiene algo bien interesante respecto a ese reto que tenemos que que nosotros mismos saber y es cómo lo tenemos en una situación confinada y teniendo como base que en muchos de nuestros hogares somos más de 2, 3, 4, 5 personas entonces quiero que que Sonia nos hable un poquito de esta palabra y cómo la percibe una antropóloga psicóloga musicoterapeuta desde tu óptica ¿qué que incluye esta palabrita para los días que estamos viviendo todos Sonia? Yo quiero que se hagan una pregunta en este momento y es ¿el orden incluye en la salud mental? ¿hay relación entre la salud mental y el orden? Piénsenlo un momento y traten de recordar lo que espacios que ustedes hayan conocido que les den como la pista como que les digan uy me acuerdo y más cuando yo fui a la casa y me di cuenta de y allí encontrarán ustedes la la como la respuesta a este tema si nosotros nos damos cuenta por ejemplo recordemos cómo eran las habitaciones del Bronx cuando hubo esa intervención cómo eran los cuartos en ese lugar cómo eran será que la salud mental de las personas que vivían allí y que estaban viviendo en ese lugar se veía reflejada en el espacio claro que sí no era un espacio limpio no era un espacio organizado no era un espacio bello estético recuerden cómo eran si tienen esa imagen como es un recuerdo de las noticias que vimos en el periódico o por televisión eran terriblemente sucias las paredes estaban rayadas había experimentos había grafitis había sangre había animales muertos había mugre había ropa sucia botada por todo lado había losa con restos de comida había desorganización en cambio cuando pensamos en una habitación o por ejemplo en un comedor o en una cocina de una persona que tiene buena salud mental cómo no la imaginamos o si ustedes conocen a alguien que ustedes dicen uy mi tía es una persona muy sana tiene paz cómo es su casa será que es desorganizada no es desorganizada el orden externo refleja el orden interno entonces es claro que si nosotros queremos tener una mejor paz un mejor bienestar una forma buena de empezar es organizando nuestro espacio proyectando a ver pongámosle orden a mi vida cómo le voy a poner orden a mi vida organicemos un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar hagamos tengamos un ambiente limpio agradable bonito estético eso claramente lo podemos comprobar muy fácilmente y esto no es un mito el orden tiene relación con la salud mental el orden nos da el orden físico del espacio nos da una sensación de estructura en nuestra vida nos da un orden mental también si yo sé la situación de cómo es donde como y el espacio donde duermo es donde duermo eso me da mi tranquilidad me da una sensación muy calma de yo saber me da pautas para organizar mis tiempos mis hábitos mis relaciones también también el orden está relacionado con la higiene entonces más aún en este momento es un momento oportuno y útil para que nosotros empecemos a mirar no solo lavarnos todos los días las manos sino cómo es la higiene que nosotros mantenemos en nuestro hogar en nuestro cuerpo en nuestro pelo en nuestras orejas en nuestra ropa en nuestra cama cada cuánto cambiamos las sábanas por ejemplo cada cuánto lavamos la ropa los zapatos cada cuánto lavamos esto también va a tener un impacto en nuestra salud en nuestra higiene física y también en nuestra salud y el hogar algo importante es que tú lo estás diciendo se me ocurre también que los espacios también muchas de las casas a la entrada han hecho divisoria un límite ahí como imaginario pero es la zona sucia entre comillas es la zona de la entrada porque cuando alguno de los integrantes de la familia tiene la honrosa misión de ir a mercar o la honrosa misión de ir a pagar las cuentas al banco qué sé yo pues va y vuelve y hay una cantidad de recomendaciones de aseo de orden si lo queremos decir así y pues también eso hay que tenerlo muy en cuenta ¿no? el tránsito de ingreso ya a la parte gruesa de nuestra casa o nuestro apartamento tiene que estar libre de gérmenes libre de cualquier cantidad de cosas entonces hay que diferenciar también las áreas ¿no? las zonas esa es la zona donde yo tengo mi pinta mi muda en la cual salgo que inmediatamente pues seguramente la tengo que lavar la tengo que limpiar con estos sprays a base de cloro qué sé yo y eso también tiene que ser orden ¿no? el orden empieza por mí como individuo es decir estar ordenado estar organizado y lo he escuchado varias veces y es que tú mentalmente tienes que darle la orden al cerebro que está activo no está en ocasiones como lo decimos no está en tiempo libre sino que tienes que ordenarle a tu cerebro casi que tenga como una rutina de acicalamiento ¿no? de arreglarse de disponerse de ir a la oficina así tengas un tránsito de 10 o 20 pasos pero pero seguramente eso es parte del orden y es lo que tú estás diciendo es decir el orden empieza por mí empieza por el espacio y eso le va a ayudar mentalmente a la persona a evolucionar en sus pensamientos de manera positiva no sé Carolina sabedera ¿qué nos tiene que contar con respecto a esos espacios a ese interiorismo con respecto a esta palabrita orden? bueno orden una de mis palabras favoritas con esta palabra yo quiero volver a lo que es el ruido visual ¿verdad? lo que es el ruido visual el ruido es aquel sonido fuerte que no me deja concentrar que me perturba que no me deja estar tranquila que me saca de quicio eso es ruido ¿no? resulta que el ruido visual en la visión interior es lo mismo pero visualmente entonces es ese espacio lleno de cosas llenas de colores llenos de objetos llenos de desorden llenos de mil y mil cosas que no me dejan estar tranquilo y estoy de acuerdo contigo Sonia en que tú si dices si yo tengo un orden interno debo tener un orden externo también entonces ¿qué hacen esos espacios? ¿qué hace este ruido? ¿qué hace que mis espacios se vean oscuros? que se vean pequeños que me generen estrés que me generen agotamiento mental y otra cosa que voy a decir que va muy agarrada a esto miren eso es muy importante no hay casa fea no hay ninguna casa fea por pequeña por humilde no hay casa fea sino mal distribuida desordenada y sucia entonces cuando tenemos una casa organizada con buena iluminación siempre se nos va a ver bonita y amplia perfecto eso es un tema bien interesante ¿no? lo bonito y lo feo a veces uno dice no, mi mi apartamento no es tan bonito ¿no? o es que no veo cómo ponerlo bonito si es que tengo mucha cosa los hogares colombianos somos un poquito acumuladores ¿no? entiendo muchísimo que mi mamá mis tías guardaban el el platico la tapita porque seguramente alguna vez les iba a funcionar para acapar cualquier otra cosa y nunca la utilizaban ¿no? y acumulaban sobre todo la cocina ¿no? y sobre todo Carlitos que las personas tendemos a cogerles un valor sentimental a los objetos entonces resulta que yo tengo un montón de cosas y acumulo y acumulo porque es que tengo la olla donde hice mi primer arroz el vestido con el que se casó mi abuelita y resulta que voy llenando mi casa de cosas y de cosas y de cosas y de cosas entonces yo creo Sonia que eso es un tema también de tu lado que es un momento de soltar soltemos todo lo que no nos está dejando ver los espacios que tenemos de pronto ese espacio que tenemos un montón de cosas nos sirve para que sea nuestra oficina y no lo estamos viendo o que para que sea nuestro espacio de yoga y no lo estamos viendo porque está lleno de cosas perfecto bueno Sonia tú tienes unas recomendaciones allí importantes al igual que Carolina también ¿verdad? perdóname que es aquí la primera de ellas nos devolvió ¿sí? bueno mi primera recomendación es romper mitos que circulan en internet que son sobre la organización hay una serie de mitos absurdos que no tienen ningún sustento científico y que le sirven a las personas para pensar que ser desorganizado es bueno entonces hay muchas personas que dicen es que los creativos somos más desorganizados es que los inteligentes somos más desorganizados un estudio comprobó que las personas que son más ordenadas tienen menor inteligencia son menos creativos esto es falso estos son mitos esto es como en internet y si ustedes buscan en google los creativos son más desordenados lo van a encontrar en páginas cualquiera que no tienen ningún fundamento científico en páginas como pontealdía.com esas no son páginas que son científicas entonces no van a encontrar un estudio de la universidad de harvard ni de la universidad javeriana ni de ningún instituto psicológico que demuestre esto entonces no se excusen en que hay es que como yo soy tan creativo por eso mi mesa de trabajo es un desorden no no es porque usted es creativo es porque usted es desordenado con regaño incluido eso está muy bien si no es desordenado no es porque yo sea muy inteligente y eso me hizo desordenar no tiene nada que ver con el otro yo también puedo ser muy organizada y no ser tan creativa y también puedo ser muy organizada y no ser tan inteligente no hay relación increíble entonces esta es la primera recomendación rompa mitos si usted quiere ser organizado se ha organizado el hecho de que usted sea inteligente o que sea creativo no tiene que ser un obstáculo para lo otro ¿listo? perfecto segundo que no quiere avanzar el siguiente el lado del público también a veces con estos temas con estos temas de tecnología virtual a veces no es tan fácil y perdonen un segundito porque no sé por qué no está avanzando este equipo bueno voy a seguir hablando mientras recupero el movimiento de la presentación porque no sé qué pasó se quedó quieta pero sigue hablando seguramente tú tienes las otras recomendaciones allí en mente así que las puedes ir evolucionando Sonia entonces voy a tomar el tema de lo que hablábamos ahorita de sacar cosas que decía Carolina que es importante como renovar el ambiente votar cosas de pronto somos acumuladores y estar en la casa nos hace darnos cuenta que teníamos un montón de cosas del pasado que ya no nos sirven y esta es una buena oportunidad para decir voy a votar esto yo qué estoy haciendo conservando esto manteniendo apegos con cosas del pasado o para qué y esta es una buena oportunidad para hacerlo mi recomendación frente a esto y frente a cualquier cambio que ustedes quieran hacer en la organización del espacio es la siguiente es incluyan a todos los miembros de su familia en todas las decisiones de reorganización del ambiente que van a hacer ¿a qué voy? yo creo que a muchos de ustedes si recuerdan les molestó alguna vez que sus papás votaron algo a mí personalmente me pasó y es común o que mi hermana me votó algo eso es incómoda eso no está bien así como también las mamás y los papás se incomodan porque les cambian las cosas del lugar ¿dónde está mi cuaderno? yo lo había dejado aquí entonces para mejorar la convivencia y tener buenas relaciones entre todos y que todos nos sentamos incluidos la clave es consultemos pongámonos de acuerdo si yo quiero pintar una pared la pared de la sala la quiero pintar de un color preguntémosle a todos los miembros de la familia desde el niño hasta la abuelita que todos se sientan incluidos que no sea una decisión unilateral de la mamá que la mamá dijo a mí me gusta el color verde voy a poner verde no porque los niños se van a sentir incluidos y de pronto en la familia también hay un abuelo que está diciendo no me tienen en cuenta un cero a la izquierda en esta familia entonces incluir a todos los miembros de la familia dentro de la toma de las decisiones de reorganización del espacio va a generar un ambiente más agradable para todos va a generar unas dinámicas de relación familiar mejores vínculos más sólidos amor fraternidad que todos estemos marchando juntos hacia las decisiones que hagamos perfecto ahí ya están tus recomendaciones no sé qué pasó con el equipo tú sabes que a veces es tu bendecillo por estos días pero ya están allí las siguientes recomendaciones para que tú las des la última es la de hacer acuerdos ¿no? sí de la que acabo de hablar es la segunda que es incluir a todos en la toma de decisión preguntar consultar bueno la última recomendación es hacer acuerdos de privacidad y respetarlo ahora todos estamos enclaustrados y una de las causas de los roces que hay es que no sentimos que tenemos privacidad por ejemplo a mí me molesta que cuando yo me estoy bañando entre alguien al baño a mí me molesta esto quiero tener privacidad en muchas familias que son numerosas y solo hay dos baños entonces la persona se está bañando y resulta que entró el primo la mamá o la hermana a sacar una toalla del baño o a sacar papel higiénico o a lavarse las manos si a usted le molesta eso dígalo y haga acuerdos porque eso va a ayudar a que tengamos una mejor convivencia también y a que respetemos nuestro espacio entonces haga acuerdos por ejemplo de no entres a mi habitación sin golpear la puerta primero y si usted es mamá o papá antes de entrar a la habitación los hijos golpeen la puerta es muy feo recuerden cuando era chico yo no decía como que ay mamá siempre me interrumpo que estoy ocupado y eso va tanto para los papás como para los hijos y los otros no los de familia todos creo que entran en el mismo costal pues o sea hay que tener esos límites y las interacciones también respetuosas y eso tiene que ver con el orden la dinámica de interacción tiene que ser muy hacia allá y también utilizar estrategias de objetos que ustedes tengan en su casa para poner privacidad por ejemplo una cortina un butaco un límite no sé si ustedes recuerdan también cuando éramos niños que íbamos por ejemplo en el carro y estábamos con un hermano y decíamos mi silla va hasta acá no toque mi silla y uno ponía como el límite imaginario para que el hermanito no le tocara su espacio para el ser humano son importantes en el mundo como no te metas en mi espacio un espacio es este eso nos ayuda a tener tranquilidad serenidad aunque estemos todos conviviendo en confinados entonces se pueden utilizar manteles hasta lápices o colores si yo puedo pintar una línea y trazar una línea imaginaria de manera que los espacios se han delimitado por ejemplo en la mesa del comedor yo puedo decir hijito tú vas a jugar acá mira este cuaderno y estos lápices y estas hojas y estos colores pinta ahí desde donde encuentras el florero hacia acá es mi espacio de trabajo por favor no te metas a este espacio porque aquí es donde yo voy a estar trabajando y de esa manera el niño no me va a interrumpir ni me va a hacer como que no me va a hacer sentir yo no tengo privacidad en esta casa así que es hacerlo también como un pequeño juego teniendo la norma estricta no no es tan riguroso sino que sea también parte como de un mapeo medio juego medio serio para que el niño no lo asuma tampoco como una cosa tan rígida sino que sea también un poco en su dinámica ¿no? claro y yo empatizo mucho a esto y quiero que lo recuerden y es consulten no impongan consulten todos los miembros de la familia tienen que ver con profetivos y tenidos tienen que sentirse tenidos en cuenta entonces pregúntenle al niño ¿te gusta este lugar o prefieres acá o dónde quieres jugar? o puede ser un tapete mira este es tu tapete donde vas a jugar ¿dónde quieres que te lo pongas? ¿lo quieres aquí a mi lado o lo quieres en elante por dónde? que te juegas ahí a consultar para que todos estén de acuerdo y no haya nadie se sienta excluido nadie se sienta perfecto todos me mandan yo creo que son muy buenas recomendaciones espero todos estén tomando nota por eso los dejamos en pantalla para que con base de lo que va hablando la expositora pues así mismo ustedes vayan tomando nota respecto a cuál es el mapa de acción con respecto a lo que ellas están diciendo y vamos a mirar entonces Carolina ¿no? ¿qué tienes que decirnos con respecto a ese tema de orden? bueno yo con este tema quisiera volver a dos palabras el tema de confinamiento y lo que he venido repitiendo es ruido visual ¿qué hace eso? que nuestros espacios se vean oscuros que se vean pequeños que se vean desordenados entonces ¿qué quiero hacer yo? les quiero regalar unos tips para aquellos que viven tanto en casas pequeñas como en grandes y nos vean nuestros espacios amplios grandes esto nos va a ayudar a eliminar estrés esto nos va a ayudar a estar más tranquilos esto incluso va a mejorar nuestra relación con las personas que vivimos entonces número uno apunten por favor eliminar todo lo que no tiene ninguna función en nuestra casa entonces vamos a sacar todo de esa bella que les hablé donde hicieron su primer arroz eso se va el vestido de la abuelita eso se va si tienes realmente un problema en que tú dices no es que yo realmente tengo un apego a esto mira te invito a meterlo dentro de una caja lo dejas en un espacio si tú ves que en 15 días no lo sacas de esa caja es porque realmente no lo necesitas entonces sácalo con caja y todo ni lo abras porque realmente eso te va a llenar de cosas entonces número uno limpiar vamos a deshacernos de todas las cosas que no nos sirven Carolina un paréntesis le vas a dar trabajo extra a la empresa de aseo de la ciudad y de otras ciudades a qué hora sacaron todo esto le echaron la culpa a Carolina Carolina les dijo que sacaran de todo lo que no estaban usando eso está perfecto Carolina y bueno y hagamos una reflexión interior de pronto estas cosas que no estamos utilizando y que nos están invadiendo en nuestros espacios le pueden servir a otras personas miremos el problema tan grande en el que estamos ahora en que miles de personas necesitan cosas ayudémonos también entonces es el momento perfecto para liberar nuestros espacios y para ayudar a otras personas pero que esas cosas que eliminemos estén en buen estado no 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 ojo que estén en buen estado o sea no le vamos a regalar la licuadora dañada porque no claro eliminemos lo que no sirve pero también uno casi que podría hacer y hablo perdóname te interrumpo ahí hablo también a un algo que hacemos nosotros en casa con mi esposa con mi hija es que miramos que está bueno pero que ya no use porque o se le quedó a Gabriela mi hija o porque algo se está usando pero está en buenas condiciones buscamos una persona lógicamente el tema de cercanía ahorita es difícil pero eso que tú dices es muy cierto cuando elimine también miro qué elimino y qué uso va a tener ese o qué finalidad va a tener ese elemento o ese objeto que voy a dejar de usar porque sacamos de pronto muebles buenos que pueden llegar a servirle a personas sobre todo en un escenario como este en el cual se necesitan también elementos y ojo con la palabra que estoy diciendo es eliminar porque algunas personas de las que me están escuchando la pueden estar confundiendo con reubicar y eso no es eso no es si vamos a eliminar es a sacar no la vamos a cambiar de sitio sacar perfecto Carolina sí segunda tip que vamos a a utilizar en este momento algunas personas estarán diciendo bueno listo dónde voy a poner el mueble dónde voy a poner el sofá dónde voy a poner no el siguiente tip es el tema de la eliminación para que se me den los espacios entonces vamos a abrir todas nuestras cortinas las abrimos que nos entre la mayor cantidad de luz natural que tengamos esto además es súper bueno para nuestro cuerpo las vamos a abrir las vamos a abrir si vemos que nuestros espacios son demasiado oscuros y por más que abramos ventanas siguen siendo oscuros podemos manejar el nivel de luces entonces quiénes van a ser nuestros aliados acá nuestras lámparas de piso nuestras lámparas de mensa nuestras lámparas de techo entonces eso va a ayudar a que nuestro espacio se abra se abra la luz natural abre muchísimo el espacio ahora los colores si nosotros vivimos en casas pequeñas no nos podemos arriesgar a utilizar colores fuertes y vibrantes porque qué van a hacer ellos se van a comer nuestro espacio entonces tenemos que utilizar siempre colores neutros colores blancos el color blanco tiene una magia impresionante que inmediatamente es como si tú ampliaras tu espacio lo pones mucho más grande ahora vamos a organizar los objetos que nos quedaron y además vamos a asignarle un espacio a cada función de la que estamos hablando inicialmente hablamos de limitar espacios entonces vamos a limitar los espacios cuál va a ser mi espacio de trabajo cuál va a ser mi espacio de hacer deporte cuál va a ser mi espacio familiar vamos a nombrar cada espacio para esto acuérdense que si tenemos una oficina esa oficina tiene que ser súper independiente y si no tienes una habitación un espacio un estudio donde tenerla delimítalo con un mueble o con lo que tengas pero delimítalo este espacio tiene que ser súper independiente perfecto el tema de organizar el tema de organizar quiero recalcar un tema que dijo Sonia y es que cada objeto tiene que ir en su lugar entonces yo me voy a ahorrar miles de problemas con mi familia si yo digo mira este pocillo va a ir en este lugar punto ese pocillo siempre tiene que estar en ese lugar porque además es el lugar del pocillo y lo voy a bautizar con el nombre es el lugar del pocillo ahí tiene que estar siempre y cualquier miembro de la familia que lo utilice tiene que dejarlo siempre en ese lugar porque ese es el lugar del pocillo entonces ahí es el tema de poner de un nombre al lugar de bautizar como lo pongo yo ahí con un nombre que yo le dije bautizar el nombre de cada objeto estas son las recomendaciones del orden perfecto Carolina vamos con una cosa muy importante también que tiene que ver con todo lo bueno es que todas estas palabritas están cohesionadas con esa gran palabra que es confinamiento convivencia orden no la una va no aislada tienen todo que ver con esta situación que estamos viviendo y que seguramente y como lo digo ya estoy empezando a ver algunas preguntas que hacia el final voy a lanzarles a nuestras dos speakers para que ojalá puedan responderlas si no todas porque son muchas algunas de ellas que estoy tratando de resumir en unas no tantas unas pocas para que podamos responder pero este es otro espacio como bien lo vemos ahí espacio y salud y es donde se mezclan los dos es donde se mezcla el tema espacial el tema de salud estamos invadidísimos en redes de rutinas de ejercicio de rutinas de yoga de rutinas de alimento no quiero decir con esto ni que esté mal ni que esté bien no estamos invadidos es una realidad pero muchas veces las personas dicen bueno me encantaría hacer no sé cualquier cosa pilates o me encantaría hacer pero pues lógicamente si tengo un espacio donde no lo logré hacer me queda muy difícil y si le sumamos a eso lo que estábamos viendo y es que tenemos más de 5 4 integrantes entonces cómo distribuir eso y cómo nuestra salud mental ¿no? conjugada con el espacio empieza a hacer ese clic con el tema de salud y yo quiero aquí entonces que nuevamente nos hable Sonia un poquito sobre este concepto del espacio y la salud en este confinamiento que estamos viviendo cómo optimizarlo y tu visión general vuelvo y digo desde tu punto de vista antropológico y músico terapeuta y ahorita pasamos con Carolina Caro gracias y ya ahorita quiero escucharte atentamente a ver tú qué nos vas a decir por esa paratita de espacio 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 ok Sonia el ser humano es un ser que tiene cuatro componentes cuatro dimensiones se puede decir que el ser humano es bio psico socio espiritual ¿cómo? ¿lo puedes repetir un poquito más despacio que eso me me causó curiosidad el ser humano tiene por lo menos cuatro dimensiones podemos decir que tiene grandes cuatro dimensiones que son la biológica la psicológica la social y la espiritual y el psico socio espiritual ok listo ya quedó ahora si nosotros no somos muy conscientes de esto muchas veces vivimos en automático y dejamos de lado la parte biológica la parte psicológica la parte espiritual y la parte social todo y nos convertimos como en un robot que simplemente hace lo mismo todos los días sin pensar mucho en lo que hace automático ¿no? medio automata entonces la invitación que quiero hacerles yo hoy es que dentro de su espacio tengan presente estos cuatro componentes el espacio digamos que debería estar organizado y pensado para que yo pueda expresar mis cuatro dimensiones de la mejor manera posible porque las tenemos entonces hay una dimensión que es la biológica que tiene que ver con el sueño entonces piensen ustedes dónde están durmiendo cuáles son sus diferentes sueños cómo están organizando su espacio no duerme cómo es la comodidad del colchón en la temperatura de la habitación los colores que hay también dentro de la habitación la iluminación el sueño el sueño la alimentación es otro componente de nuestro ser biológico entonces cómo dónde estamos cocinando preparando alimentos y también dónde comemos la alimentación por ejemplo no deberíamos comer mientras vemos televisión o no deberíamos comer en la cama dónde estamos comiendo y cómo es ese lugar estoy comiendo mientras trabajo estoy comiendo y estoy comiendo el ejercicio es importante estoy sacando una parte del día para hacer ejercicio de pronto no todos los días pero no unas tres veces a la semana y tengo en mi casa un lugar donde hago ejercicio o hago ejercicio en la cama cómo hacer cómo hacer Sonia para que la gente tome el hábito disciplinado del ejercicio porque también he visto muchos casos así como vuelvo y digo a principio de año los gimnasios tienen sus bonanzas porque todo el mundo en sus resoluciones de fin de año dice no próximo año sí juicioso empiezo a hacer ejercicio y resulta que se inscribe al gimnasio paga seis meses y va uno y ya dice nada más que me aburrí es que no sé qué cómo hacer o qué condicionantes tiene el ser humano para que a veces le cueste mantener esa rutina de ejercicio qué recomendación tendrías tú para que la gente se enfoque y realmente aproveche todo este tiempo que tiene para hacer ejercicio y cuidarse también eso tiene que ver con la salud el alimento el ejercicio hay una regla básica y es la unión hace la fuerza si yo me quiero quejar frente a un tema a mí me da más cosita quejarme yo sola que si tengo un compañero un ánimo vamos y nos quejamos claro si yo quiero hacer dieta a mí me da más me cuesta más trabajo hacerlo sola hacerlo con alguien si yo quiero madrugar me cuesta más trabajo si lo hago sola si yo cuadro con una persona y si vamos a madrugar y hacer ejercicio todos los días a las seis de la mañana va a ser mucho más fácil entonces esa es la mejor alternativa que tenemos si vivimos solos hay una alternativa también es usar la pues los medios de comunicación las redes sociales y conozco casos de muchas personas que están haciendo ejercicio por ejemplo con sus familias por medio de Zoom o esas plataformas digitales hacen una videollamada y entonces no que mi tío va a guiar el ejercicio mañana entonces mañana el tío va a armar el Zoom y se conectan todos los de la familia y hacen ejercicio si yo digo que yo lo voy a hacer solita esto es más difícil claro le voy a poner el reto le voy a poner el reto a mi abuelita de 102 años para que mañana empiece a hacer la rutina de ella me lo prometo yo ya mismo aquí también es una oportunidad para unir los vínculos a pesar de la distancia nos hacen falta con nuestros seres queridos o con los amigos hay personas que dicen no con tres amigas estamos haciendo ejercicio todos los días o todos los lunes y entonces eso es como que nos motiva nos motiva más eso es ayuda a nuestra voluntad ayuda a nuestra fortaleza de carácter en hacer un punto en comparación con los demás perfecto y Carolina ¿qué tienes para contarnos así brevemente espacio y salud además nuestra audiencia está que se oye esos tips esos esas recomendaciones de espacio y salud pero cuéntanos algo acerca de este tema espacio y salud claro que sí desde la parte de diseño interior que es vital para nuestro cuerpo una buena ventilación una buena iluminación natural es importante saber que la luz del sol promueve el estado de alerta y además mejora nuestro humor entonces también está de la mano de que van a mejorar nuestras relaciones familiares para aquellos que se la pasan peleando entre hermanos esto mejora 100% la relación entre nuestra familia atención papás con sus hijos así que se la en ese momento de tensión esta es una buena recomendación claro entonces ya saben iluminación natural abramos todas nuestras ventanas todas que en el día nos entre la mayor cantidad de luz solar que podamos una buena ventilación y muy bueno que más adelante voy a hablar que significa la biofilia que es la vida dentro de nuestro hogar a que me refiero a las plantas a todo lo verde eso nos va a ayudar a que nuestro cuerpo respire mejor a limpiar nuestra casa el aire el aire de nuestra casa esto es muy bueno en nuestro hogar entonces por este lado tips de diseño interior son tres básicos no es muy largo es fácil de anotar luz solar iluminación ventilación ahí se acaba muy bien muy bien muy bien y los tips de sol entonces perdón un segundo aquí estaba tomar el sol que tú lo has dicho también ¿no? sí tomar el sol es importante porque ahora que estamos confinados especialmente y no estamos saliendo es posible que suframos de deficiencia de vitamina B de dedo la vitamina D de dedo se adquiere a través del sol cuando tomamos el sol a través de nuestra piel sintetizamos esa vitamina entonces ahorita que no estamos saliendo tanto podemos empezar a sufrir una deficiencia y esto va a tener más consecuencias la vitamina D ayuda para los huesos para la salud de los huesos en todas las edades de la vida desde los niños hasta los adultos mayores pero también impacta en la depresión la ansiedad y puede generar como una la deficiencia de vitamina D puede generar una sensación de cansancio de irritabilidad de desgano de desánimo pues la primera recomendación es tomen el sol ¿cómo se toma el sol? pues a través de la ventana si usted no tiene donde salir tómenlo a través de la ventana lo ideal es que no el sol no atraviese el vidrio sino como que uno abra la ventana y le llegue directamente a la piel eso es lo ideal otra alternativa es salir al conjunto las personas que vivimos en conjunto y salir un poquito así hacia el jardín y tomar el sol sin exponernos ante el tema del virus obviamente con nuestro zapabocas y teniendo todas las precauciones y al regresar lavamos los zapatos de todas maneras porque estuvimos parados en un lugar que posiblemente estaba contaminado esa es la primera recomendación la segunda es hacer ejercicio y pausas activas no desconozcamos nuestra biología la parte biológica es importante no desconozcamos entonces ubiquemos dentro de nuestra rutina diaria o semanal algunos espacios para hacer ejercicio que como decía ahorita pueden ser en pareja o en un grupo o individualmente y también hagamos pausas activas cuando estamos trabajando o estudiando o cocinando o sea lo que estén haciendo incluso si estamos jugando videojuego deberíamos hacer pausas activas porque si no se nos van a dañar los ojos se nos va a dañar la columna vertebral incluso las manos se nos van a dañar entonces hagamos pausas activas las pausas activas consisten en detenernos de la actividad que estamos haciendo unos minutos puede ser 5 minutos cambiar de actividad completamente y en esos 5 minutos por ejemplo si yo quiero relajar la visión entonces miro por la ventana muy lejos miro hacia otro lado o si yo por ejemplo estoy tocando guitarra y quiero descansar haciendo pausa activa entonces yo paro de tocar la guitarra y estiro mis manos estiro mis dedos estiro mi cabeza mi cuello pueden encontrar rutinas de pausas activas en YouTube hay montones si ustedes conocen cómo hacer una rutina de ejercicio rápida de 100 minutos busquenla en YouTube y van a encontrar estas pausas activas perdón Sonia estas pausas activas no solamente son en el entorno trabajo o estudio sino si estoy leyendo si estoy jugando como niño no pasar mucho tiempo muchas horas que a veces una de las cosas del compuesto es que si no tenemos un reloj a mano se nos pierde la noción del tiempo y me ha pasado uno dice wow ya son las 3 o ya son las 5 a qué hora se pasó todo el día pero me imagino que esas pausas vuelvo y te digo son para toda la familia y en cualquiera de los escenarios que estemos habitualmente haciendo ¿cierto? sí hasta haciendo un crucigrama si nos demoramos una hora mirando la mesa y pensando y pensando y haciéndolo luego nos vamos a levantar con dolor de cuello entonces hagamos pausas activas ante todas las actividades que hagamos a lo largo del día perfecto y listo hay otra recomendación que tiene que ver con la música la música nos ayuda a tener un bienestar emocional y mental y también social usen música mi recomendación es utilicen música que sea de su agrado para hacer las actividades que ustedes quieran hacer como para acompañarse durante las actividades hay una recomendación básica y es una música para ti sola porque a veces repites la recomendación que se perdió un poquito Sonia la recomendación es cual usa música pero para ti solo es decir utiliza audífonos o aíslate en tu cuarto y no interfieras con el espacio sonoro de los demás todos tenemos un espacio sonoro entonces de pronto yo estoy acá en esta videoconferencia pero aquí en el cuarto de al lado está otra persona y está viendo mi televisor prendido y está escuchando el noticiero y lo tiene a todo volumen yo tengo acá mi espacio sonoro y no debería interferir con el que está al lado y el que está al lado tiene el espacio sonoro y no debería interferir con el que está acá en nuestra familia hay una persona que acostumbra por ejemplo en el celular poner le suena cada rato la notificación del whatsapp todo el día de pronto las demás personas empiezan como pongalas en silencio algo privado y personal suyo yo creo que tengo que escuchar sus notificaciones pongalas en silencio convivamos como seres humanos a los que somos capaces de hacer acuerdos de convivencia y entonces yo también como un ser consciente y adulto que me interesan las otras personas puedo decir hola sí voy a ponerlas en silencio nadie tiene que escuchar la notificación y no solamente son entre la familia entre los vecinos porque a veces este tema de la música así yo esté en mi apartamento el vecino del 410 si le sube a todo lo que dé el equipo no solamente interfiere ya en su casa sino con otros familiares entonces es una buena oportunidad para también hablar de convivencia de sana convivencia y es básicamente que respetemos es que si nos gusta el rock o nos gusta lo que sea un buen mariachi una buena ranchera lo que sea pero adicionalmente que lo disfrute yo pero no que tenga necesariamente que romper los vidrios de mi apartamento y del vecino para que la gente que seguramente no va a disfrutarlo lo mismo como lo disfruta aún ¿cierto? sí también hay horarios entonces pues seamos conscientes con los horarios en los que estamos poniendo música especialmente a altos volúmenes y también esto no lo dije ahorita con el tema del ejercicio hay horarios para hacer ejercicio algunas personas sufren de insomnio y tienen problemas para dormir y una de las causas del insomnio puede ser hacer ejercicio antes en la noche en la noche no se debería hacer ejercicio entonces piense de pronto usted está diciendo yo si tengo problemas para dormir yo me acuesto a las 11 y resulta que a las 8 voy al gimnasio esa no es una buena hora para ir al gimnasio ¿por qué? porque el organismo todo se activa y cuando uno hace ejercicio hay una serie de reacciones químicas dentro del cuerpo que generan que uno esté en estado de alerta los latidos cardíacos están en alerta la mente está en alerta la respiración está en alerta y esto se puede demorar 2, 3 o hasta 4 horas en normalizarse entonces no hacer ejercicio por la noche es la recomendación y también la música tiene muchos efectos biológicos entonces si a usted le gusta música que es movida que lo pone como alegre que lo pone hiperactivo o sea reggaetón salsa merengue o lo que sea rocandol como tú decías ahorita no se va llenando todo el tipo de música que la persona se arrancera esta música es que nos estimula mucho nuestro organismo estimula nuestra mente entonces empezamos a recordar la navidad de diciembre esta canción me acuerda de mi novio esta canción empezamos a fantasear y nuestro organismo también se ve afectado porque la música está bien movida y uno a veces baila y estoy cocinando y estoy bailando con la música que estoy haciendo que estoy escuchando y esto me va a alterar entonces la recomendación es no escuchar música que me estimule mucho en la noche de eso déjenlo para el día en la noche que escuchar escuchen música suave música que sea tranquilizante para ustedes que incentive el descanso no todo lo contrario exactamente que lo relaje que incentive como la paz mental para cada persona la música puede ser diferente por ejemplo hay personas que dicen a mi no le gusta la música clásica yo no de estresa me parece hasta estresante en cambio hay personas que yo si pongo música clásica entonces busquen canciones que de acuerdo con su gusto ustedes identifiquen qué reacción están teniendo en su organismo y en su mente y en sus emociones y en la noche no escuchar cualquier tipo de canción que sea estresante para ustedes o que sea muy estimulante que les pongan alegres que les pongan eufóricos no escucharla en la noche porque les puede generar problemas de insomnio perfecto Sonia teníamos una recomendación general o global de Carolina que es la salud a través de los estudios y me llama la atención esta imagen Carolina porque pues básicamente y me imagino que muchos preguntarán sobre el tema ergonómico y sobre todo el tema de largas horas de trabajo o jornadas laborales de pronto vuelvo y digo salvo que una perdón un apartamento una casa tenga cinco puestos de trabajo que no creo que los tenga profesionales con silla pero cómo hacer para a nivel general para lograr eso la salud a través de los sentidos y cómo cómo busco el mejor espacio que me dé salud tanto física como mental y espiritual también a través de lo que tenemos a mano Carolina Bueno qué chévere este es de los temas que más me gustan y ahora mientras ustedes estaban hablando yo me tomé el atrevimiento de leer alguna de las preguntas y una de nuestra joye en de Chile y Altamar pregunta precisamente eso que cómo hago yo para estar más cómodo entonces por esto quiero regalarle unos tips para que hagamos un home office súper eficiente súper cómodo iluminado y donde podamos pasar muchas horas de trabajo entonces ya limpiamos toda nuestra casa ya la limpiamos ya sacamos todo lo que no nos sirve ya delimitamos nuestro espacio con un mueble o con una biblioteca o con lo que tengamos si tenemos un espacio adecuado para esto muchísimo mejor y muchísimo mejor si tiene una ventana donde entre la luz natural entonces qué son las dos cosas básicas que necesito para un home office un escritorio y una silla que puede ser cualquier mesa que encuentre en la casa y puede ser cualquier silla que encuentre en la casa no la mesa tiene que ser una mesa cómoda una mesa que mínimo escúchame bien y creo que ese es otro tip para anotar de largo tiene que tener 70 centímetros de largo para qué para que me quepa mi computador para que me quepan mis libros para que me quepan mis objetos de trabajo de largo tiene que tener de alto tiene que tener mínimo 70 centímetros y 65 centímetros para que yo tenga libres mis pies para que yo tenga una movilidad libre de mis pies ahora cuánto tiene que tener de profundo 40 centímetros como mínimo ahora hablemos de la silla yo como diseñadora de interiores he visto unas sillas espectaculares que salen en axis que salen en todas las revistas ahora de moda resulta que esas sillas son divinas y en una foto se ven espectacular pero si tú te vas a sentar cuatro horas a trabajar vas a terminar con un dolor de espalda terrible entonces es súper importante que tengamos una silla ergonómica que se adapte a nuestra espalda que tenga un apoyabrazos y que yo pueda subir o bajar su altura ahora me dirán muchos es que Carolina o sea como voy a comprar ahora una silla de esas estamos en crisis nadie está vendiendo bueno hay formas de solucionar ahora si tengo que tener quiero que miren esta imagen que yo estoy mostrando acá tengo que tener mis piernas a un ángulo de 90 grados si tú ves que te quedan más altas pues pon un cojín debajo de ti así tú subes tu altura y tienes tus 90 grados en las piernas ahora si no tienes una silla con una espalda que se acople a tu espalda con una almohada suavecita una almohada suavecita que se acople a tu espalda que tú estés cómodo para trabajar 3, 4, 5 horas hay que ser recursivos ¿no? lo que tenemos que no funcione hay que ser recursivos ahora algo súper importante es el computador el computador te puede generar estrés te puede generar dolor de cabeza te puede generar mil colos que tú no te imaginas entonces ¿cuál es la altura correcta del computador? yo hago una línea recta desde mis ojos hasta la pantalla del computador esa es la postura correcta del computador si yo veo que no está a esa altura ¿qué puedo hacer? o le pongo unos libros debajo del computador para que me subo a la altura del computador si no si yo veo que estoy muy bajita yo y el computador está muy alto entonces me pongo una almohada abajo para que me suba la altura que lo ideal es tener una silla ergonómica pero yo entiendo que muchos en este momento no la tienen y tenemos que solucionar de alguna manera y eso es una solución para hacerlo en los pies y me quedan colgando y no estoy cumpliendo mis 90 de ángulo eso es muy importante los 90 de ángulo aunque no crean para nuestra postura te puede ayudar a no tener dolor de espalda o sea el 90% de dolor de espalda es por una mala postura por un step por una almohada por algo que te ayude a tener tus pies en una buena postura ahora hablamos del tema de la ventilación busquemos que ese espacio sea al lado de una ventana en lo que se pueda ahora si no tenemos una ventana donde ubicarme puedo situar elementos como maticas como florecitas eso va a ayudar que el aire circule mejor eso es un buen tip para estos espacios que son totalmente cerrados entonces cuidar mucho el tema de en donde me siento cierto que esté cómodo que mi espalda esté bien acomodada si es que la mesa de igual manera la acomodo acondiciono para para que se acomode ergonómicamente a mi cuerpo el tema de las pausas activas también que decía Sonia de tomar pausas y hacer es decir es como si estuviera en la oficina pero con la condición de que estoy en mi casa y estoy en sitios en los cuales tengo que vuelvo y juega interactuar con los demás pero que es importante preservar esta salud como bien lo dices tú a través de los sentidos cierto Carolina Exactamente otro tip que me gustaría aquí dar es tú como persona entonces si yo me levanto en la posición de relajamiento en pijama va a causar lo mismo que si estoy en mi ambiente de relajación de descanso entonces es muy importante que nos levantemos en una actitud de trabajo que si yo voy a trabajar me baño me cambio me pisto y me pongo en mi posición de trabajo eso te va a mantener tu mente totalmente despierta para poder ejercer tus tareas perfecto niñas me parece perfecto este resumen vamos a irnos con nuestro último tema para finalizar voy a pedirles aquí que seamos muy concretas el tiempo apremia y debemos no alargarnos tanto sino vamos a ser muy concretas con este último tema que el color y sabemos que el color es importantísimo porque la percepción del mismo puede variar una cantidad de cosas en nuestra mente y ahí le voy a preguntar a Sonia qué opinas del color qué opinión tienes al respecto lo mismo Carolina vamos a estas recomendaciones y damos paso a algunas preguntas para cerrar la sesión de hoy vamos a tener entre todo 10 minuticos así que les pido que seamos muy muy concretos adelante Sonia bueno el color nos genera una reacción emocional esto está estudiado por algo que se llama la psicología del color y esta reacción emocional puede ser puede estar como influenciada por la cultura por ejemplo en algunas culturas el naranja se asocia con meditación o se ven a los lamas hay indios de naranja en Estados Unidos el color que le ponen a los presos es naranja la ropa la ropa el presos es naranja es cultural la asociación para el indio el color naranja tiene una connotación espiritual de elevación del espíritu del alma para el estadounidense la creciencia es abierta entonces culturalmente para nosotros los colores tienen un impacto emocional dentro de nuestra cultura por ejemplo el rosadito es para los niños el azulito es para los niños el blanco es mentral el amarillo refleja alegría el rojo lo asociamos con el amor o con la pasión el verde con la serenidad y con el medio ambiente hay unas asociaciones que hacemos simbólicamente con cada color entonces la idea es que dentro de nuestro entorno dentro de nuestro espacio utilicemos los colores que reflejan lo que nosotros queremos transmitir si queremos serenidad busquemos colores que reflejen serenidad si queremos paz busquemos colores que para nosotros sí que no evoquen paz si queremos pasión pues pintemos la casa del color que nos detiene la pasión esto es una recomendación según según la que hagamos conciencia de que el color está teniendo un impacto en nosotros perfecto Sonia Carolina algo que decir general esto para pasar el tica rápidamente recomendaciones y dar paso a las preguntas claro que sí el color es súper súper importante y no es tanto qué color me gusta cuál es mi color favorito que pena Sonia te contradigo pero hay dos posiciones encontradas pero eso está bien encontrar ahí la mitad no es sí puede que te guste un color estoy de acuerdo pero en el interiorismo está la psicología del color y esto va más en mano de que cómo me quiero sentir yo en ese lugar o sea no todos los colores están creados para la misma tarea entonces es muy importante y ahorita en los tips voy a dejar que sigamos probando para poderle dar los tips de color perfecto quieres entonces que le demos paso a Sonia para que ella nos dé sus recomendaciones y después seguimos con tus recomendaciones para cerrar ¿te parece? perfecto listo Sonia entonces ponme las otras gracias perdón la primera que puse yo era el mejor color es el color que te gusta Carolina me decía ahorita antes de empezar la charla que ella no estaba muy de acuerdo entonces yo le decía pues bueno no tienes que estar de acuerdo tenemos opiniones diferentes y son complementarias entonces esto lo quiero aclarar porque quiero que la audiencia tenga presente que más que decir que lo que ella está diciendo es falso o que lo que yo estoy diciendo es falso lo que queremos brindarle son puntos de vista y opiniones que son complementares como construir más que decir no ella dijo mentiras yo no siento si no no se trata de cuál es la verdad y cuál es la mentira sino son puntos de vista desde mi punto de vista como psicóloga como terapeuta pienso que es importante respetar los gustos de las personas porque a veces a mí me dicen no es que tal color es para la tranquilidad y entonces yo compro ese color y se lo llevo a mi niña de 16 años y le compro un mueble con ese color porque es para la tranquilidad por el experto y la niña me odio ese color detesto ese color te odio mamá si ves tú nunca haces nada de lo que a mí me gusta tú siempre me impones tu punto de vista y entonces genera un problema entonces la recomendación como psicóloga es tengan en cuenta el color que nos gusta hay que escuchar las opiniones a todos hay colores que no nos gustan y seguramente ustedes recordarán momentos y discusiones que han tenido con sus parejas con sus hijos con sus amigos con sus compañeros de trabajo donde alguien dice me encanta el color de esa pared y el otro dice odio el color de esa pared es horrible son puntos de vista entonces en los espacios que nosotros compartimos tengamos en cuenta eso y tratemos de hacer acuerdos y demostrar colores que nos gusten a todos como no tratar de imponer o de es que por ejemplo alguien dice la pared blanca porque es que el blanco es un cal y es tranquilo y abre los espacios y resulta que el niño adolescente dice no a mí el blanco no el blanco es muy boleta pues entonces no lo obligue a tener la pared blanca es su pared es su cuarto es su espacio no lo obligue busque otro color con el que usted esté de acuerdo como papá pero que le guste a la adolescente como le imponga porque se va a generar roces se va a generar dificultades en la relación familiar esa es la primera recomendación la segunda es que la ambientación y los colores tratemos de que respeten la edad esto quise escribirlo porque en esta situación de confinamiento algunos nos sentimos obligados a vivir en una casa donde de pronto el espacio en el que estamos no es el nuestro ni es como quisiéramos entonces seguramente hay muchas personas de nosotros por ejemplo es la abuela y la abuela la metieron en el cuarto con la niña que tiene entonces la abuela nos está sintiendo bien porque fue el cuarto rosadito de princesas y de rapunzel y la abuela dice pues yo acá me siento rejuntada me siento como que no estoy incluida así entonces las recomendaciones tengan en cuenta que los colores tienen una connotación simbólica de nuestra cultura nuestra forma de vida y nosotros no nos sentimos bien en un lugar que no sentimos que tiene nuestra propia identidad no nos sentimos bien algunos niños crecen por ejemplo y cuando crecen dicen yo quiero renovar mi cuarto el cuarto ya no me gusta es un cuarto de niño el cuarto tiene carritos y toda la la pared y las cortinas y todo lleno de carritos y muy muy sin solos y yo tengo 15 años yo ya no o sea quiero renovarlo entonces tener en cuenta esto para darle a la persona gusto y a la persona que sienta satisfecha con el entorno en el que está viviendo perfecto sonia y te dejo estas recomendaciones con estas imágenes no que querías hacer alguna pregunta y sobre todo que la gente se pregunte allí cosas claro adelante bueno primero yo quería decir o sea el diseño de interior está basado en la psicología y en la y en el neurocolor eso que es eso es un estudio súper profundo que lleva años que explica cómo funciona el cerebro del ser humano no importa quién sea después de ver algún color entonces yo quisiera por ejemplo más que hablar yo que alguno de los que nos está viendo me diga qué sienta en este espacio a ver si tenemos alguna pregunta alguna de las preguntas que nos puedan estar haciendo el tica porque ya hay varias preguntas que han lanzado que seguramente el tica al final vamos a contestarlas eso sí brevemente a las panelistas les voy a decir dos palabritas para que cerremos las preguntas y podamos dar respuesta a la mayoría no me han compartido eso es un espacio de vibración de colores es un espacio en que tengo demasiados objetos es un espacio donde tengo demasiados colores que no es muy recomendable ¿por qué? porque mi cerebro se está confundiendo con tanta información y me estoy sintiendo abrumado y me estoy sintiendo confundido y me estoy sintiendo estresada no es una buena combinación en un espacio es muy recomendable utilizar un máximo tres colores máximo tres colores y si Carolina aquí están perdóname dicen agotamiento visual Juan Carlos Castillo Carolina Flores dice confuso lleno de cosas Nayib Cruz dice estrés que resume mucho lo que tú estás diciendo ¿no? puede parecer exagerada la imagen y uno dice uff pero en guardadas proporciones hay apartamentos donde hay un gamut de colores gigantesco y uno dice a veces se siente uno agotado y se pregunta por qué me estoy sintiendo tan cansado y es ese peso visual que tiene ahora has de cuenta Carlitos que tú vienes de un día súper estresante de tu oficina y llegas a tu casa y la primera imagen que ves es esta punto ¿qué sientes? de acuerdo me siento abrumado pesado cargado cargado sigamos a la siguiente para cerrar aquí dicen demasiados colores saturación saturación demasiado colore atiborrado difícil concentrarme fíjate que sí realmente se ve en exceso ¿no? en exceso ahora ¿ustedes creen que esto es un espacio para descansar? si yo llego a un espacio de todo un día largo de estar trabajando cansada y llego y me encuentro con esto que es un color súper vibrante pero el rojo es mi color favorito pero me encuentro con que el rojo está así en mi habitación ¿yo voy a llegar a descansar? de acuerdo el rojo activa además que me genera ansiedad ¿no? entonces hay que mirar también en la justa proporción cómo manejo los colores si es que me llega a gustar es cómo logro manejarlo pero sutilmente claro uno podría decir esta imagen es absolutamente sacada de algo irreal pero es que lo ponemos como ejemplo claro porque hay gente que ese color que le gusta lo aplica casi en todo ¿no? entonces busca que no combine sino que sea el único color que haya totalmente de acuerdo y cada color tiene su función y resulta que el color rojo el color naranja el color amarillo si ustedes han visto están en McDonald's Cocorico todos los restaurantes de comida rápida ¿pero por qué? ¿por qué? esto tiene un por qué eso no es porque si el color amarillo el color naranja el color rojo hacen unas vibraciones fuertes que hacen en que tú llegues a consumir en que tú llegues a comerte tu comida inmediatamente te quieras ir eso es comida rápida en que llego como y me voy punto y esos colores reflejan eso entonces yo no puedo poner un color vibrante como es un naranja un amarillo un rojo en mi lugar de descanso listo perfecto vamos a la siguiente ahora ¿qué siento yo cuando llego a este lugar? cuando yo llego a este lugar a descansar los colores me encanta me parece hermosísimo quiero ir así también quiero es totalmente lo contrario ¿no? es caja es pausa es relax ¿no? es relax entonces yo quiero aconsejarles es muy importante para que nuestros espacios se vean amplios utilizar colores neutros de fondo en donde utilizamos el blanco el gris el beige y si tú tienes un color de preferencia lo utilicemos en pequeños detalles como un poco de luz que esos colores también tienen connotaciones por ejemplo para los abogados para los abogados yo les recomiendo mucho el café la gama de marrón la gama de salmón de durazno que eso connota a negociación a conciliación a todo lo que tiene que ver con su tarea como abogada ahora el color amarillo para todas las personas que trabajan en cosas creativas como yo que soy diseñador arquitectos pintores artistas todos los que tienen que ver con estas profesiones creativas les recomiendo el amarillo pero no quiere decir que voy a poner mi estudio amarillo no porque te va a lo que sea vamos a ponerlo en un poco de luz puede ser hasta una matita amarita y se te ve divina y cuando lo veas te vas a sentir creativo ahora el color blancos puntos focales puntos focales no estructurales en el diseño hay que no exagerar sino tener como una medida en la cual tenga el color pero no me vea absorto pues metido en el color como esa habitación toda que tú mostrabas ahí en esa imagen exactamente los colores por ejemplo pasteles esos colores que me invitan a la relajación a sentirme más tranquila por ejemplo aquí hago dos imágenes dos imágenes que es una imagen en Bogotá y una imagen en clima caliente o sea son dos colores pasteles pero en una me siento cálida y en la otra me siento fresca porque estoy al lado del mar pero igual me invita a sentirme tranquila a sentirme y veo mi espacio amplio y fíjense que yo no estoy utilizando más de tres colores aquí estoy utilizando cinco texturas diferentes es diferente el color a la textura es muy diferente en un lugar puedo utilizar hasta cinco texturas y está bien pero más de tres colores se te va a ver el lugar saturado entonces esas son mis recomendaciones en temas de color resumen muy bien también lo que tú estabas diciendo carolina en buscar los colores que le den amplitud miren esa iluminación que tiene esa sala las recomendaciones que hablaban ustedes de dejar las ventanas abiertas que entre mucha luz natural así tengan esto yo veo que es como un velo pero fíjense como le da amplitud al espacio una buena ubicación de los muebles sin saturar y en este caso el siempre de moda blanco que el blanco también combina con todo simplemente hay que buscar matices con ciertos elementos dentro del espacio interior ¿correcto? exactamente y aquí en esta imagen aprovechando quiero dar un tip y es que si tú quieres que tus espacios se vean altos las cortinas tenemos que enviarlas hacia arriba nosotros siempre tenemos que esa tendencia de poner la cortina a ras de nuestras ventanas y eso lo que hace es que nuestros espacios se vean más pequeños entonces si nosotros las enviamos al ras del techo automáticamente el techo eso nos va a subir entonces nos va a dar una sensación de altura igual con los cuadros seguramente hay muchos diseñadores de interiores aquí que me van a criticar esto pero en el diseño de interior el cuadro tiene que ir a la línea del ojo pero resulta que yo recomiendo que no ¿por qué? porque si yo lo subo 3 centímetros o 5 centímetros más mi ojo se va a elevar hacia arriba y va a hacer que el techo automáticamente se suba y que el espacio se me vea automáticamente más alto y se me amplíe entonces ese mito de percepción quizás ¿no? de percepción exactamente entonces esos sí nos van a ayudar a que nuestros espacios que sean pequeños se vean automáticamente más amplios perfecto bueno niñas vamos cerrando vamos cerrando nuestra sesión de 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 hoy pero no sin antes voy a dejar de compartir pantalla porque me dicen varias veces que obviamente quieren interactuar con ustedes un poquito para verlas un poco yo no sé qué pasa a veces cuando está mucho tiempo queda bloqueado ya ahorita que lo vamos a desbloquear para que ustedes se puedan allí mejor a ver perdónenme un segundito se bloquea a veces en la presentación pero bueno vamos a darle las gracias tanto a Colferias Feria del Hogar por darnos esta oportunidad vamos a pasar ahorita unas preguntas estoy esperando poder desbloquear la pantalla no se me pero creo que los tips fueron muy importantes y esas recomendaciones muy importantes aquí podríamos estar sentados horas hablando de muchísimos temas tratamos de abreviar lo mayor posible para que ustedes pudieran tener de todas formas un espectro amplio de temas pero que nos permitiera interactuar entre los speakers y en este caso yo y lógicamente con ustedes para que se fueran repensando también tanto los espacios como que están haciendo por su salud emocional física espiritual y esas recomendaciones en general que seguro para todos resultaron bien bien nutritivas y para aprovecharlas en este confinamiento en el cual estamos hoy en día pasamos a algunas preguntas si alguna de las dos quiere contestar perdónenme que se me cayó aquí mi móvil si alguna de las dos quiere contestar hay varias varias preguntas pero a ver de las últimas básicamente fue lo que tú les preguntaste Carolina hablaban algo de por ejemplo repitieron varias veces que tienen portátiles y creo que es un tema es un tema recurrente tengo la gente dice por ejemplo este el tema que tengo portátil y no tengo teclado externo ¿cómo hago para que la vista me quede enfrente y los brazos me queden rectos? eso es Esperanza Ávila Romero es una condición creo que de los portátiles ¿no? el portátil es la pantalla integrada el teclado luego es bastante difícil y creo no equivocarme que el porcentaje más alto de personas que están trabajando desde casa no lo hacen desde un computador de mesa pues el que tiene la CPU aparte la pantalla aparte sé Carolina y en eso me corriges que hay algunos esas dockings que utilizan las empresas que son para que precisamente se pueda adecuar el espacio a teclado y pantalla me imagino que está dentro de las recomendaciones y es seguramente si los si los empleados están en casa pues ojalá les pudieran proveer un sistema docking que le permite tener teclado en un lado y pantalla en otro cierto o si no pues lógicamente las condiciones ahora esto no es de alguna forma de fuerza y digo yo es que no es que si no es así no puedes trabajar hay que ser recursivos pero hay puntos en los cuales si yo tengo un portátil y definitivamente no tengo como hacer ojalá en el espacio físico que está alrededor del teclado pero algo que he visto muy recurrente Carolina y no sé si tú lo has visto y suena también es que adecúan la pantalla del computador un poco más alta porque de todas formas es flexible pues digo yo la puedo subir y el teclado que me quede un poquito más abajo no buscar exactamente como si tuviéramos una condición porque acordémonos algo no tenemos la condición que tenemos en nuestros espacios de trabajo habituales o sea no los tenemos salvo que tengas montado toda una oficina en casa pero como no me imagino que las recomendaciones serán o irán hacia ese lado que dices tú o Sonia al respecto en dos palabritas ¿Me escuchas? Sí Carlitos yo te escucho tal como tú lo has dicho no tenemos las opciones para adecuarnos a los espacios como quisiéramos entonces esas recomendaciones que yo di no sé si nos podemos devolver a la diapositiva donde yo muestro a la persona en su postura donde debe trabajar es la como podemos trabajar en casa con los elementos que tenemos ahora ahora en este momento si te sientes más alto trata de subir tu postura si te sientes más bajo trata de subir el computador no hay creo que ergonómicamente el problema no es tan grande de que tu teclado quede un poquito más elevado o sea ergonómicamente tu cuerpo no va a sufrir no va a sufrir aquí yo pongo una imagen donde muestro exactamente cómo tiene que estar tu cuerpo para poder trabajar de acuerdo de acuerdo caro permíteme un segundo y voy a voy a tratar la pantalla compartida para que las vean un poquito más y puedan interactuar con las personas que están carolina pregunta igual que vamos adelantándonos un poquito mientras el tema de la pantalla se nos quita y es básicamente me preguntan por tus redes sociales tanto las tuyas como las de Sonia cuáles son tus redes sociales para que vayamos diciéndole a las personas un poco para que todos sepan yo tengo un emprendimiento se llama Casa de Carolina Saavedra Casa con doble A raya al piso interior es mi instagram entonces los invito a todos a seguirme yo en todos los momentos estoy dando tips de diseño cómo hacer para que mi home office sea funcional cómo hacer para que espacios se vean más grandes cómo hacer para que un espacio no me invada el otro tips de colores tips de absolutamente todo y en este momento de cuarentena en este momento estoy regalando asesorías gratis de dicción interior entonces que me sigan Casa doble A raya al piso interior perfecto perfecto Carly Sonia mientras aquí vemos algunas otras cosas ya ahora si nos están viendo completita así que si quieren interactuar un poco con su audiencia que tuvieron hoy yo no tengo redes sociales pero si quieren escribirme estaré dispuesta para tener cualquier consulta o lo que necesiten a mi correo que es julianapérez terapeuta arroba gmail.com repito julianapérez s perez va con z julianapérez terapeuta arroba gmail.com algunos comentarios también que nos decía en momento de limpiar nuestra vida en nuestra casa marce sánchez diana sepulveda dice me encanta que abordes eso de los mitos por cierto tampoco es cierto que tengamos un cerebro derecho y que los zurdos entonces son más creativos y por lo tanto desorganizados esto de acuerdo a lo que tú decías antes sonia respecto a esos mitos o esos paradigmas que hay que romper ingrid rodríguez dice yo digo que si hay cosas que no se usan después de seis meses se vende se regala o se desecha de acuerdo a lo que decía carolina también con respecto a sacar las cosas a limpiar a cerrar estos espacios hay otra pregunta que hace ingrid rodríguez que es para los videojuegos cada cuánto debería ser las pausas activas sonia tú que hablaste de pausas activas bueno la respuesta es que lo que recomienda la es que sean 45 minutos la OMS es la Organización Mundial de la Salud entonces digamos que es nuestra autoridad a la cual deberíamos regirnos sea que trabajemos en celulares o en computadores tablets televisor cualquier tipo de pantalla requiere un descanso visual también la columna el cuello la cabeza los brazos necesitan un descanso pero sobre todo si son pantallas es un descanso visual entonces cada 45 minutos cambiar de actividad completamente mirar hacia lo lejos relajar la vista cerrar los ojos también mirar hacia todos los lados mover los ojos hacia todos los lados y ya entonces cada 45 minutos si no estamos trabajando en pantallas lo que se recomienda es cada tres horas perfecto muy bien bueno vamos cerrando no sin antes decirles que este fue el primer webinar y streaming de la feria del hogar por ferias corporación universitaria de taller 5 que fue de contenidos a la feria del hogar y lo ha hecho ya en las últimas dos ediciones para mí Carlos Varela como director de mercadero de la universidad y host de esta sesión tan nutritiva para todos nosotros porque me incluyo porque seguramente aquí aprendí muchísimo de ustedes dos y es posible de poder interactuar con estos dos pensamientos tanto el de una antropóloga psicóloga musicoterapeuta como Sonia y una diseñadora de interiores que además la profesora Sonia es profesora de la corporación universitaria de taller 5 y Carolina egresada de la universidad taller 5 en la cual pues nos sentimos muy orgullosos de tenerlas a ustedes dos de que sean embajadoras de la universidad y de que hayamos podido en compañía de colferias y la feria del hogar poder estar aquí un poco más cerquita de todas estas personas y todas estas familias que seguramente nos vieron y escucharon lo que ustedes tenían para decirles con mucha atención muchísimas gracias a Sonia muchísimas gracias a Carolina gracias a colferias gracias a la feria del hogar gracias a la corporación universitaria de taller 5 por podernos dar este espacio y espero que no se pierdan futuros espacios que como estos van a buscar que todas las personas y todas las familias tengan herramientas para este tiempo de cuarentena para que optimicen espacios para que se repiensen para que como lo hablábamos al principio así suene un poquito cliché se reinventen que es a través de numeral feria del hogar digital y todas las plataformas y redes de colferias al igual también los invitamos a las redes de taller 5 la página web www.taller5.edu.co para que allí también se nutran de contenidos que permanentemente está avanzando día tras día para que mejoremos nuestra convivencia por estos días y también aprendamos muchísimo de diseño y de todo lo que implica el diseño tanto en el hogar como en las otras actividades muchísimas gracias damos por terminado este webinar y seguramente nos estaremos encontrando pronto mi redes cruz arroba cruz carlos varela en instagram y me pueden encontrar también en facebook para los que quieran interactuar de aquí en adelante también en las cosas que hagamos muchísimas gracias y bueno que tengan un excelente día hasta luego sonia hasta luego carolina muchas gracias una cuestión es que hay muchas preguntas o sea estoy viendo ahora mi celular y veo que hay demasiadas preguntas de diseño interior entonces los invito a que me las haga en casa casa doble al final raya al piso interior ahí voy a estar respondiendo todas las preguntas esas preguntas que no respondimos no están perdidas háganmelas yo voy a estar pendiente de responderlas todas perfecto perfecto caro por hacer la aclaración y lo mismo sonia ya dio sus redes también para que nos sigan y vuelvo y les digo síganos también en las redes de corferias y las redes de taller 5 acuérdense universidad taller 5 corporación universitaria taller 5 y triple un punto taller 5 en número punto edu punto com muchísimas gracias y chao nos vemos chao hasta luego gracias chao